Una noche tropical es aquella en la que el termómetro no baja de los 20 grados con la consiguiente dificultad de conciliar el sueño. Pues bien, hoy es una de esas noches, así que he venido hasta Pinto para ver cómo vive una familia esta ola de calor. Madre mía, no son ni las 9 de la noche y el termómetro marca 35 grados. Cuarto. Hola, Sonia. Sí. Soy César, ¿puedo subir? Sí, sube. Venga. Hola, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dame un beso. Pues con mucho calor ahí. Que estabais diciendo que hace calor fuera, ¿eh? Te vuelvo, dentro tengo que andela. Hola, buenas noches. Pero bueno, ¿qué hace toda la familia aquí? Bienvenido de mi hija, que se ha graduado de la celebración de la acción. Pues enhorabuena, dame un beso. Gracias. Nunca tengo calor. Tengo cientos de pico, pero ahora estoy, ahora mismo estoy a pichear. Estamos esperando que vengan a dar glátero y bueno. Ah, que tenéis aire pero no funciona, ¿no? No, 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 intentalo, pero no, pero no ve las luces. No, no, no. Tenemos en un cuarto, arriba no hay nada, es todo piedra, el calor hace muchísimo y bueno, pues cuando me voy por la mañana lo que hago es bajar todas las persianas, bajo los toldos. Esta es la habitación del niño, ¿no? La habitación de José Antonio. Igual, ¿ves? Hola, José Antonio, ¿qué tal? ¿Viendo el fútbol? Esta habitación es la rueda más calurosa. ¿Cómo va España? El pobre, por la noche cuando se acuesta, yo no sé ni cómo la aguanta. Todos los días, por la mañana lo bajo y por la noche lo subo. Yo no sé cómo tiene la cocina. Ay, no, hay que calor. ¿Hace mucho calor la cocina? Sí, lo que. Mira, te voy a ayudar a preparar la cena. Vale, pues venga. Ah, que tienes las patatas ya hechas. Hombre, que es que si no, la dejo ya con, más que para echarla el huevo y puedo dar hasta dos y tres días la patata en un papel. Yo estoy empezando a sudar un poco. Me voy a coger papel, ¿vale? Así, más voy a dejar la cámara y todo. Porque hace calor de verdad, ¿eh? Te voy a acertar. Esa mayuna, coge ese gafacho. Venga. Y nos falta un plato. Y vasito fresquito. Aquí jabas fríes nos faltan. Oye, José Antonio, ¿vosotros cómo combatíais el calor antiguamente en las casas por la noche? Teníamos unos cubos, unos baños, en el cual teníamos agua y de hecho lo tenemos aquí. Ah, que lo has puesto aquí detrás. Sí, esto es refrigerado, ambiente. Está fresquita. Bien, bien, bien. Es la nieta que más quiero. A ver, es la que los besos más fuertes las ha dado. Estamos besados. No, no, los quiero a todos iguales. Tengo siete nietas, hay tres nietos y no. Bueno, los quiero a todos iguales. Encantado. ¿Se quedan los consejos de Correño? Vamos a ver si te preparamos la cama. Venga, aquí duermo yo hoy. Aquí vas a dormir tú hoy. Te voy a dejar la ventana abierta, ¿te parece? Por favor. Porque es que, ¿sabes? A ver, espérate. Ya se me aquí al cuarto, ahora mismo a lo mejor un poquito de ahí, así te va... ¿Vale? Hasta luego, chicos. Venga. Venga. Chao. Hasta mañana. Me da puro porque la casa no es mía, pero le voy a preguntar a Sonia si tiene algún ventilador o algo. Sonia. ¿Puedes? Perdón. No sé nada. Es que no soy capaz de verte. ¿Por el calor? Sí. ¿Tienes un ventilador o algo? No. Pero escúchame, tengo una vecina que desde cuando ella me la ha dejado el año pasado, os lo puedo decir. Sí. No están muy lejos, ¿no? No, está aquí. Está aquí. Ah, ¿que es este ya? Sí, este está aquí. Pero si sois súper vecinas, entonces. Sí, este es el mismo recinto. Vamos a ver. ¿Tienes sueño? Un poco. Perdón. ¿Maruja? ¡Maruja! Perdón, de verdad. Perdón. ¿Puedes entonces dejar de ruir? Pues mira, la licanta me estaba, porque es que hace una calor que es que no se puede aguantar esto. A ver qué se puede hacer. A ver, de volver. Un beso. ¡Vale, muy guapo, leche! ¡Qué guapo es! Muchas gracias. Y el perro también. Que los vecinos nos van a llamar la atención. Bueno, de verdad, con esto, yo vas tú del marido. Me llena de gracia. Mañana nos vemos. Muchas gracias a vosotros. A ver si no me desperta mañana tu marido cuando se vaya. Bueno, pues no sería mal. Y si eso que traiga. Y si eso que traiga.